bueno buenas noches a todos nuestros seguidores del grupo bueno estamos aquí un año más en este sitio fantástico en una zona muy alta de la zona de la bajo aragón estamos en la zona de jaulín es una zona muy vamos a unos 720 metros de altura por cierto es una zona donde antiguamente la guerra civil se hizo como una zona de control para los nacionales aquí llevamos ya varios años viniendo y nos ha dado buenos resultados por ejemplo podemos ver aquí el búnker que tenemos detrás mía entonces es un búnker donde hemos sacado buenas grabaciones psicofónicas hemos hemos llevado a grabar hasta hasta voces de militares cantando una canción que la podéis ver en la página nuestra entonces es un sitio histórico para nosotros es uno de los sitios punteros de que llevamos años y años viniendo a esta zona y claro es un sitio que no podíamos dejarlo un año más por lo tanto vamos a de entrada de momento lo que va a hacer es presentar a mi compañero con servicio que viene aquí a la derecha por este lado y aquí a mi izquierda viene compañero jose que me va a acompañar también en la presentación que vamos a hacer estamos haciendo ahora en este momento hola buenas noches bueno presentáis pues tú puedes dar un poco tu opinión de ese sitio yo sí que después de tantos años que hemos venido aquí a este búnker de jaulín sí que recuerdo mucho cuando conseguimos aquella grabación de voces de coro que lo tenemos en la página luego la psicofónica que ya tan importante que conseguimos que fue la de espíritu sabemos que aquí hay algo más no me queda un frente nacional no sabemos aquí hubo tiros bombarderos no sabemos realmente pero pudo pasar quizás desde luego aquí hay unas energías que realmente son bastante importantes y brutales si la verdad que sí porque es una zona además es un es un pequeño búnker que caben pues igual siete ocho personas yo creo que la guerra civil realmente eso y yo lo que pensamos porque hemos 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 indagado un poco en el tema se ve que es un punto que es una zona muy un poco alta de esta serranía de jaulín y estamos a 700 metros 720 metros lo que cuál fue más bien fue un puesto de control del paso para que hacemos que está cerca de aquí estaba el chiste a unos 20 o 25 minutos estaba el chiste con lo cual era un frente de un plan de defensa no digamos no es como por ejemplo los republiéganos claro entonces pues realmente es un sitio maravilloso además lo que está lleno de energías totalmente yo ya cuando salió el coche ya he tenido muchas sensaciones de que algo vamos a conseguir nuestro compañero también puede decir que ha habido un par de años con nosotros unos cuantos años y un par de años y la verdad que acuérdate que te contestó una grabación psicofónica que yo creo que fue la de espíritu la que le contestó yo creo que sí que fuera de espíritu bueno está la grabación es que me contestó pero como yo hemos hecho unas cuantas no recordamos ahora lo que me contestó es que realmente tenemos tantos trabajos brutales que este año ha sido una pasada estamos consiguiendo unas psicofobias que nunca habíamos conseguido un año para nosotros maravilloso no efectuando puesto lo que está pasando en el mundo que con el tema del bichito este pues no se está liquidando poco a poco virus por supuesto modificado genéticamente eso lo tengo yo muy claro y el tiempo lo dirá bueno entonces sigamos a empezar ya con la cámara para poder tener la cámara térmica la cámara térmica con el sensor electromagnético vamos a ver lo que vamos a ver qué energías hay por aquí a mí me da la sensación que sí que va a haber bastante haremos un pequeño recorrido por lo que alrededor del búnker y lo contaremos algún que sí porque realmente no sólo es el búnker en sí sino que hay sino que hay muchas trincheras aparte de lo que es algo que lo que es el búnker pues digamos que que hay alrededor del búnker hay un montón un montón de trincheras donde supuestamente defendía lo que es el buque realmente también sea medio cuerpo si medio cuerpo exactamente entonces esto es histórico completamente este sitio no porque tiene para la historia de españa no la historia de todo lo que ocurrió bueno ya sabemos que fue una guerra cruel entre hermanos que esperemos que nunca se vuelva a repetir porque la verdad que es lamentable todo lo que pasó en el año 36 a ver las guerras son todas malas pero realmente matarse unos a otros por los ideales porque yo soy republicano y yo soy nacional eso es una chorrada con perdón de la palabra yo creo que aparte que yo no creo nada en la política porque lo único que son todos unos chorizos bueno pero puedo decir 54 años viendo lo que son la derecha y lo que es la izquierda todos unos chorizos bueno vamos a ver lo importante porque el tema de la política la verdad que cada día me interesa menos así bueno pues ya tengo de la cámara de la térmica energías que hay bueno también sí que deciros que en el anterior viaje que estuvimos que fue en rodén ahí fue una pasada de sensaciones yo la verdad que es increíble increíble lo de rodén el pueblo de rodén el viejo pueblo de rodén también hubo mucha polémica no dicen que es el segundo del chiste ahí conseguimos cosas que espero que no lo perdáis en ese vídeo porque realmente hemos sacado cosas de verdad bastante importante bueno pues intentaremos con lo que es el sensor de las cámaras a veces que fallan vamos a ver las sensaciones que tenemos pero bueno que van a ser brutales vamos a recorrernos un poco la zona la posición es el lado abajo Hoy tarde haremos también la espiribos, la sesión, recorreremos toda la zona con la espiribos. Vamos a ver, vamos por ahí. Mira, ya ha empezado a marcar ya en la zona de las trincheras. Sabía que en esta zona tenía cadera. Aquí están las trincheras de medio cuerpo. Vamos por aquí mejor. Vamos a pasar ahora por arriba, que no hace falta. Hay que ver las trincheras. Como podéis observar, todo eran trincheras a medio cuerpo. Aquí es lo que estamos hablando, se protegían lo máximo. Yo creo que protegían hasta el búnker, porque había tanta trinchera por aquí. Era toda la luz. José, quítate la linterna porque si no, no se ve bien. ¿Ahora? Sí, ahora. Vamos ya. No, no, vamos. Que no hace falta la linterna porque se ve con la luz del flash. Bueno, aquí está el búnker. Vale. Vete marcando, José. Acércate a Miguel. A ver si te vaya marcando. Mira, mira, mira. Lo he marcado ya. ¿Has visto? Aquí. Mira, mira. Por esta zona, José. Miramos por aquí. José. Por aquí, por aquí. Por aquí. Sí, bueno. Porque es que estamos hablando de que es todo trincheras. Esto eran todo trincheras. Aquí no podemos ver la trinchera. Esto es la zona de trincheras. Espérate. Es que hay un pedazo de brecha impresionante. Claro, no está tan cuidada como alcubierre. Cuidado. No está conservada. Aquí lo único conservado es lo que es el búnker. Sí. El búnker sí está conservado bien. Vale, José. Vale, no es suerte. Está marcando claramente... Bueno, ahora no. De momento no. Ahora, aquí. Míralo, míralo. Míralo. ¿Ha visto? Mira. Ahí lo está marcando. Está marcando perfectamente. Mira, mira. Aquí es la trinchera. La verdad que las estaciones son totales. Fíjate. Ahí lo tenemos. Míralo. Es que no se desconecta, eh. No, no. Fíjate que no se desconecta, tú. Mira, mira. ¿Cómo la ha pillado? Sí, porque aquí había como un puesto de control, por lo que se vea. Aquí acaba la trinchera. Fíjate. Aquí está el cuadrado. Vamos para aquí. Este lado, por la derecha, José. A ver qué tal aquí. Tengo aquí. ¿Te marca algo, qué? ¿Te marca? Sí. Mira, mira, mira. 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 Sí, sí, está buscando. Ha pasado. Sí. Ha pasado cerca. Te da cuenta que se mueren. Están continuamente moviéndose de un lado para otro tú. Aquí, ¿cómo podéis dejarlo? Aquí la trinchera. Sí, aquí está. Lo que pasa que está. El búnker, vamos. Lo que es el búnker. Mira, mira. Mira cómo marca aquí. Mira, mira. Ahí en frente. Aquí podemos ver lo que es el búnker. Qué sensaciones. Ahí lo tienes. Aquí hay mucho tema. No engañas tú. Además, si te das cuenta, se están moviendo continuamente. ¿Has visto cómo de repente aparecen y desaparecen? Bueno, ahora le ponemos a entrar. Aquí podemos ver la trinchera, el cuadrado grande que hay aquí. Mira que se ve. Ahí que se ve. Total, total. Aquí hay dentro el tema. Vamos a recorrer un poco para que vean un poco lo que es todo esto. Y cómo nos marca José las energías que hay por aquí. Aquí también. Ahí está claro. Hay dos entradas. Hay una sensación que por aquí le va a pitar a José. Por aquí se puede entrar y salir también. Por aquí se puede entrar y salir también. Mira, mira, aquí. ¿Has visto Miguel cómo notaba sensaciones? Aquí a la salida del búnker. Mira, 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 mira. Fíjate. ¿Sabes lo que pasa? Que hicieron todo lo que es la campaña militar la hicieron aquí dentro. Claro. Mira, mira, mira. Entonces aquí hay mucha energía residual. Marca ahí, que aquí pone lo que era esto. Sí, sí. Marca. Apadores, los Barbies. Aquí tienen los Barbies. ¿Ves? Aquí está. Ahí lo puede. Sí. El caso es que el búnker está como un cargado de energía. Mira, estamos aquí. Espera, espera, José. Aquí la entrada. Como veis. No, me han marcado allí. Pues aquí realmente es donde conseguimos las voces del foro y la cásico función tan importante que conseguimos, que fue brutal, la verdad. Vamos a ver aquí el interior, a ver el interior como que se mueve por aquí. Cuidado con la cabeza. Sí. Aquí caemos ya de pie. Vuelve a ver. Tendrá sobre unos 75. Sí, sí, pero hay que bajar con la cabeza la chica. Sí. Como levantes mucho la cabeza te la estampas encima. Aquí ya. Bueno, ese es el movimiento que nos estamos pagando nosotros ahora. Ahí está el sensor de movimiento que tenemos todo preparado aquí. Oye, pues no ha marcado del todo, eh. Vamos a entrar en un recorrido. Vamos a hacer un recorrido por aquí dentro. Lo hacemos por aquí. Sí. Lo vamos a ver aquí. Mira, mira. 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 Se ha marchado tú. Sí, sí, sí. Mira. No se ha mantenido. Ha pasado por aquí cerca. Mira, mira. Ahora mismo marca. No se ha mantenido tú. Está muy pequeño. Mira, mira. Ahora aparece. Ahora, 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 ahora. Ahí está. Ahora lo estamos moviendo. Ahí enfrente de nosotros. Ahí marca. Ahí lo tienes. Sí, sí. Mira, ahí se ha quedado. Espérate. Bueno, por aquí podemos hacer el recorrido este, José. ¿Quién está aquí? El recorrido. ¿Quién está aquí? Vamos a ver por este grado. Buah. Lo que hay aquí. Lo que hay aquí. Mira, mira. Aquí hay mucho... Mucha energía, eh. Mira, mira, mira. Aquí mismo. Mira, enfrente. Es que este es otro de los pasillos donde se podían, ellos, evarecerse. Sí, claro. Aquí está una fresquera de los alimentos. Sí. Sí, es verdad. Sí, sí. Ahí es donde se podían meter lo que son los alimentos, comidas y todo. Aquí es como una nevera. Es un búnker bastante bien protegido. Claro, aquí se pegaron muchos años. Sí. Mira, mira, mira. Fíjate. Es como escolleras para los fusiles, ¿no? Sí. Sí. Mira, aquí ya no marca. No, no, no. Ahí no. A ver como es la salida. Ellos están aquí. Si están, están aquí dentro. Dentro, dentro. Lo que están marcando continuamente en esta zona. Bueno, tú vete para este lado, José. Vamos al cuadrado. ¿Esta primera parte cortamos ya o...? No, vamos a hacer, no sé. Pues lo hacemos todo seguido. Hacemos dos partes mejor, ¿no? Vale, vale. Ahora, la siguiente parte. Vale, cortamos ahora la primera. Y ahora empezaremos con la espiribos. Sí, haremos un recorrido parecido al que hemos hecho ahora. Bueno, nos vemos ahora pronto, compañeros.